Y contaros los ingredientes que vamos a necesitar para esta terrina. Huevos, puerro, mantequilla, caldo de verduras, sal, pimienta, aceite de oliva, setas, perejil, zanahoria, cebolla, tomillo fresco, nuez moscada, ajo, nata y vino blanco. La terrina la vamos a hacer rellena de setas y lo que vamos a hacer es acompañarla con una salsita de puerro. Así que el primer paso va a ser ir poniendo un poquito de aceite y mantequilla en esta olla pequeña que tengo ya por aquí. Vamos a darle un poquito más de fuego. Esto va a ser para la salsa de puerro, repito, que es el acompañamiento de nuestra terrina. Por otro lado tengo una ollita un poquito más grande que es esta ollita que está por aquí, que también vamos a ir dándole ya un poquito de caña. Y vamos a empezar a sacarle sabor y aroma a la seta. Ya sabéis que eso es algo primordial y que me encanta hacerlo, si recordáis bien, siempre sin añadir grasa, ¿vale? Porque la seta es como muy porosa. Bueno, tengo por aquí los champiñones y ese tipo de seta, que es un surtido de seta que podéis encontrar en cualquier supermercado. Setas un poco más salvajes, también hay de cultivo, champiñón que es de cultivo. Yo os he dejado uno aquí para enseñaros, me encanta hacer eso, me encanta enseñaros a limpiar el champiñón, ¿veis? De esta manera. No soporto ver a nadie que limpie el champiñón debajo de un grifo de agua. Esto no puede ser. Hay que intentar evitar el agua por todos los medios. Y la mejor manera de hacerlo, para quitarle ese resto de tierra que nos encontramos por ahí, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Fijaos, se queda perfecto. Así que, tengo aquí ya un poquito de aceite, como hemos dicho, mantequilla y puerro, repito, para que no nos perdamos, para la salsita. Así. La verdad que el otro día buscando información para daros en el programa, oye, para contaros cosas, porque creáis o no, me documento y me pongo serio. Venga, que vamos a hacer una salsita de puerro. A ver, ¿qué podemos hablar del puerro? ¿No? Como a mí me dejó, a no nadados. Resulta que el puerro está presente en el escudo de Gales. Según cuenta la leyenda, en la batalla de Hetfield, que enfrentó a galeses y a sajones, el rey de Gales pidió a sus soldados que llevaran puerros en su vestimenta y sus uniformes para poder distinguirles de sus enemigos, porque, por lo visto, iban vestidos todos iguales. Y bueno, desde ese momento, el puerro se convirtió en símbolo nacional de Gales. La verdad que, bueno, que además, señalado a cocinar, os enseño así, como cotilleos históricos, que siempre son graciosos y simpáticos de contar, ¿no? Bueno, que luego queda bien en una cena, es decir, oye, el puerro, ¿sabéis que el escudo de Gales, sal, la batalla, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a centrarnos en la receta. Tengo aquí ya la olla caliente y voy a echar toda la seta, tal y como estáis viendo, intentando siempre evitar el agua, por favor. Y aquí vamos a ir fondeando muy bien, poquito a poco. Va a llegar un momento en que la seta empiece a soltar su propia agua. Y en esa agua es el agua donde se va a cocinar. Una vez que ya esté ese agua evaporada, la sacaremos de aquí y empezaremos a hacer el sofrito, ¿vale? Un sofritillo a base de ajito, puerro, cebolla y zanahoria, que es precisamente lo que voy a ir cortando ahora. Me parece muy curioso que en España, que estamos acostumbrados, no sé, a comernos, por ejemplo, la zanahoria cruda, incluso la cebolla en un salpicón, en una pipirana, ¿no? Que te la comes crudo. El pueblo parece que nos da la impresión de que no se come crudo, ¿no? Y bueno, os voy a desmontar ese mito, porque hay una receta súper tradicional, china en ese caso, que es el pato pekinés, donde en el crepe se pone puerro crudo. Y está más que bueno. O sea, al final también te da cierta frescura y cierta gracia. Bueno, se pone además puerro y pepino. Bueno, y que he puesto el ejemplo de China, pero que sé que por la zona de Poncegada se toma también mucho puerro crudo. Os decía que yo era un poco torpe con eso de la mecánica, pero es que lo digo de verdad. O sea, yo soy incapaz. Es más, voy a contar una cosita curiosa. O sea, llevo el coche que... Eso es verdad, ¿eh? Me compré un coche nuevo hace poco y desde hace alguna semana también, tampoco es que no lo cojo mucho, porque muchas veces no estoy en mi casa y estoy fuera de viaje, pero cada vez que lo cojo le falta el limpiacristales, el líquido limpiacristales. Y os queréis creer que no lo lleno porque no sé cómo se abre el capó. O sea, de verdad, ¿eh? Es que no sé cómo se abre lo que es la parte de adelante. Y he buscado ahí botoncito y tal, pero es que los coches de día vienen tan eléctricos y con tanto rollo que la verdad que no lo pillo, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Veis? Las he tan estofado un poquito, han perdido, han soltado primero un poco de agua, ha evaporado ese agua, se ha concentrado un poco más y eso ya prácticamente listo para que yo lo saque. Por aquí. A ver, aquí mismo. Así. Que no creáis que eso a veces es fácil, ¿eh? Que la verdad que muchas veces cocinar uno solo, este tipo de olla y tal, ¿ves? Mira, siempre se me cae un poquito. A ver. Yo soy muy torpe, eso es algo que mucha gente no piensa. No soy ágil a la hora de cocinar. Y los errores hay que reconocerlo. Venga, setita fondeada, puerrito también. Así que vamos a hacer dos cositas. Ahora, el puerro, momento de echarle el caldito. Así lo vamos a dejar durante diez minutitos. Luego lo trituraremos y ya tenemos esa salsita de puerro. Bueno, como veis, tan sumamente sencilla. Bueno, aquí voy a echar más aceitito de oliva. Así. Vamos a hacer un poco este sofrito que nos va, pues no sé, a... A engalanar un poquito más nuestra terriera. Echamos el ajito en el aceite. Vamos a echarle también tomillito fresco por aquí. Así. Tenemos la cebollita. Que se la voy a echar. No encima, sino mientras el ajo termina de dorarse. Y que no se me olvide que tengo puerro aquí también. Venga, ajito y asad. Voy a ir añadiendo el puerro. Ahora lo que quiero es que el puerro, la cebolla y el ajito sofría tranquilamente cinco minutitos y diez minutitos. Voy a ir añadiendo el caldo con el puerro para la salsa. Y yo mientras, pues voy a aprovechar para, por ejemplo, rallar la zanahoria. Listo. A ver. Salsa de puerros lista aquí esperando a ser triturada. Ahora, fondeado de ese empiece de sofrito con nuezajito, cebollita, puerro y tomillo listo también. Momento ideal para añadir el vinito blanco. Que esto, como vais a ver, se va a reducir rápidamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo tengo bastante fuerte de fuego y luego es muy amplio. Y eso nos ayuda a que la reducción sea muchísimo más rápida que fuera, por ejemplo, en un cacharro, pues un poquito más pequeño. Mira, veis ya casi que prácticamente está. Así que es el momento ideal de añadir las setitas otra vez. Mirad aquí. Es que huele maravillosamente bien. Y al final ese puntito de acidez que nos aporta el vino blanco. Así que ahora la nata. Así. Tengo por aquí también un poquito de nuez moscada. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar reducir a fuego lento durante 10 minutitos. No va a hacer falta mucho más. Entonces, luego lo tenemos que juntar con huevos. ¿Qué es lo que pasa cuando juntamos con huevos y hacemos ese tipo de preparaciones? Que es que el huevo se puede cuajar si está muy caliente. ¿Qué tenemos que hacer? Enfriarla un pelín, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar, a ver si tengo por aquí, una bandejita para abrirlo un poquito. Y va a perder la temperatura necesaria para poder añadir los huevos. Y la salsa de puerro, que no nos olvidemos de ella, vamos a triturarla ahora mismo. ¿Y eso qué vamos a hacer? Pues meterlo aquí dentro y triturarlo. Así que, ahí voy. Con cuidadito. Porque en cuanto volvamos, tendremos la salsa lista y la terrina prácticamente preparada. Salsa de puerro terminada. Mirad qué textura tan sumamente maravillosa. Nuestra zanahoria rallada. Por aquí, enfriando, tenemos, recordamos, ese sofrito con la seta, el vino y la nata reducida. Y lo que vamos a hacer es ahora añadir cinco huevos. Así. Me ha encantado hacer esa mezcla de setas. Y os digo una cosa, añadirle al final un poquito de trufa. Ojo, ya no me voy a poner en la blanca, pero bueno, trufita negra aquí sería absolutamente genial. Venga, cinco huevecitos. Un poquito de pimienta. Así. Voy ahora a emulsionarlo ligeramente. Añadir la zanahoria y a mezclarlo, os lo recuerdo, con nuestras setas. Por aquí tengo nuestra bandeja con un poquito de agua porque vamos a terminar de cocinarla al baño María. Y aquí a mi derecha tengo la terrina. Una terrina no deja de ser este recipiente que normalmente se hacía de barro vidriado, pero que ahora mismo lo encontramos de muchísimas maneras. Ahí os digo una cosa, veo ese tipo de terrinas y me acuerdo, cómo no, de las terrinas de foie gras. ¿Cuántas veces he hecho yo terrinas de foie gras? Bueno, aquí ya, aunque sea más fría la seta, hay que saber ir emulsionando enérgicamente para que tampoco el huevo se nos cuaje, ¿no? Que la función del huevo es que cuaje ahí dentro de la terrina, no que cuaje aquí, ¿no? Así. Bueno, encontraréis también, bueno, no sé, terrinas ovaladas y terrinas de mil formas. Pero yo creo que en la mente de todos está sobre todo esta formita mucho más rectangular. Y así con muchísimo cuidadito ahora voy a ir añadiendo las setitas. Así, bueno, solo se ha caído una. No era fácil, ¿eh? Después un recipiente así. Así, bueno. La cocción de la terrina tiene dos partes. Por un lado tenemos que darle calor, pero también necesitamos luego que enfríe, que cuaje. Así que lo que vamos a hacer es meterla al horno durante 70 minutos a 170 grados. Y después tendremos que dejarlo reposar durante una horita en la nevera. Así que lo meto en este recipiente con agua para hacer esta cocción al baño María. Y nos vamos ya para el horno, ¿eh? Aquí. ¿Ves cómo ha quedado? Mirad qué maravilla. Con todos esos trocitos de seta diferentes. Y una cosa importante, que es el por qué lo hacemos al baño María. ¿Veis? Está jugoso, está húmedo y no está reseco. Además, yo la voy a napar. Quiero que sea una terrina sorpresa. Además con tropezones. A mí me gusta que la terrina tenga, no sé, tenga un cuerpo. Y aparte del cuerpo, pues tenga tropezones. Tenga chicha, ¿no? Como decía mi abuela, seguro, ¿no? Las cosas tienen que tener chicha. Así. Mira, vamos a limpiar aquí un poquito. Y ahora ya. Nada, un toquecito más de color. Así. Un poquito de perejil por aquí. Ahí. Listo. Aquí tenéis preparada la primera receta de hoy. Terrina de setas con salsa de puerro. Listo. 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 Gracias por ver el video.